Estamos en el curso, bienvenido al curso de dinámica, hoy vamos a seguir viendo un poco las energías, vamos a seguir caracterizando las energías que están presentes en el contexto de una de un cuerpo rígido, un sólido rígido, cuando está en movimiento o cuando está afectado por fuerza en general. Ya habíamos visto lo que tiene que ver con el torque, más que con el trabajo de una fuerza, cuando el movimiento es un movimiento circular, que ya sea el trabajo lo podemos calcular vía la fuerza producto punto, el diferencial de desplazamiento, pero también lo podemos calcular a través del torque producto punto, o sea, multiplicado por el diferencial de ángulo, y eso quiere decir cuánto es el movimiento angular que ha recorrido, y con eso podemos calcular lo que es el trabajo. Entonces, desde el punto de vista de la materia, esta materia es bastante sencilla, como ya han visto cuando calculamos lo que es la energía cinética para un cuerpo sólido rígido. Es bastante fácil de digerir. Siempre, si hay fuerzas conservativas, el sistema va a conservar la energía, como ya vimos lo que pasaba con el principio de trabajo y energía, y si hay fuerzas no conservativas, vamos a tener que tener un extra de cuidado para identificar la fuerza no conservativa y calcular el trabajo que está generando esa fuerza no conservativa durante un proceso. Bueno, entonces vamos a seguir con la materia, vamos a compartir la pantalla, y vamos con eso. Muy bien, entonces, la última clase nos habíamos quedado viendo cómo se calculaba y de dónde salían los distintos términos de energía para un sólido rígido cuando está en movimiento, en especial un sólido rígido de la forma más general se va a estar trasladando, y además se va a estar rotando con respecto a algún punto. Entonces, en ese sentido, como la energía cinética es una energía asociada con el movimiento de un cuerpo, entonces vamos a tener términos relacionados con la energía cinética debido a la traslación, y también términos relacionados con la energía cinética de rotación. Entonces, en ese sentido, nosotros habíamos visto que existían distintos límites cuando calculábamos nuestra energía cinética, o sea, desde el punto de vista formal, nosotros tenemos que la energía cinética de un cuerpo rígido está descrita de la forma más general, que es un término de energía cinética con respecto a la velocidad de un punto, el que estamos considerando como referencia, como pivote para estudiar el movimiento, la energía cinética rotacional con respecto a ese mismo punto, y un término extra debido a que el punto que estamos considerando no es el centro de masa. El caso ideal es cuando el punto donde estamos analizando el movimiento corresponde al centro de masa, y en ese caso, la energía cinética, ya sea de rotación y traslación, viene bien definida y la podemos identificar por distintas partes. Primero que nada, vamos a tener la energía cinética de traslación, que está asociada con la velocidad del centro de masa, y también la energía cinética de rotación, cuando estamos considerando al centro de masa como punto de referencia para estudiar la rotación. Otros casos especiales van a estar relacionados, por ejemplo, si es que nuestro objeto gira con respecto a un punto, pero ese punto no se mueve, va a ser un punto fijo, en ese sentido, la energía cinética que desarrolla el cuerpo solamente va a ser energía cinética de traslación. O sea, de rotación, perdón. Ya que la única velocidad va a ser una velocidad asociada al movimiento de rotación, que en este caso sería la velocidad angular. Ahora, cuando un cuerpo se mueve en forma de traslación, eso significa que nuestro cuerpo no está cambiando orientación, y por lo tanto tiene velocidad angular igual a cero. Eso va a significar que su energía cinética solo viene por el hecho de que las distintas partes del cuerpo que se están moviendo, se están moviendo formando una traslación. Entonces, en ese sentido, vamos a tener, aparte de eso, vamos a tener que energía cinética es simplemente un medio por la masa, por la velocidad al cuadrado, que es el término que estábamos usando en la unidad anterior. Bien, ahora vamos a ver un poco, ya que en su momento, bueno, en todos los problemas que hemos visto de la unidad anterior, una de las energías más relevantes para entender el movimiento de un cuerpo rígido, o sea, de un cuerpo puntual, era la energía potencial gravitatoria, debido al hecho de que la fuerza de gravedad a baja altitud es constante y siempre apunta hacia abajo, en la vertical hacia abajo. Y también en el caso más general, que es cuando estamos a gran altitud, donde es una fuerza central. En ambos casos, va a ser la fuerza de gravedad, es una fuerza conservativa, y por lo tanto tiene una energía potencial. Bien, pero ¿qué pasa en el caso de un cuerpo rígido? Por ejemplo, cuando tenemos un cuerpo rígido, cuando tenemos un cuerpo rígido cualquiera, nosotros vemos que este cuerpo, por ejemplo, el punto que está acá, y el punto que está ahí arriba, tienen distintas alturas, y por lo tanto, el pedacito de cuerpo, que está asociado al punto verde, y el pedacito de cuerpo asociado al punto violeta, son puntos que tienen distintas energías potenciales, pero, en este caso, ambos están formando parte de un, de un mismo sólido rígido. Entonces, nosotros sabemos que si yo lo empujo a esto, bueno, no fue lo suficientemente, no lo empujé lo suficiente, pero si lo empujo lo suficiente, nos damos cuenta de que, por un lado, el pedacito de masa, que está en la parte de arriba, cambia su energía potencial de una energía, transforma su energía potencial en energía cinética, y el punto que está abajo, casi al nivel del suelo, casi no adquiere energía cinética, debido en parte, a que nuestro cuerpo, tiene, ahí sí, tiene el hecho del efecto, debido al intercambio entre energía cinética y potencial. Si se dan cuenta, acá también, está ocurriendo otro efecto, a ver si lo puedo dejar ahí. Claro, si se dan cuenta, hay un movimiento, en forma de movimiento circular, donde vamos a ir estudiando este caso, con detalle. Entonces, desde el punto de vista de una partícula, nosotros tenemos que la energía potencial, es básicamente, mg por h, donde h es la altura, con respecto al nivel cero, de la energía potencial, o sea, recuerden que esto tiene un, un nivel de energía potencial, donde fijamos lo que es el cero. De tal manera que, básicamente, nosotros no necesitamos medir siempre, con respecto al mismo, a la altura cero, ya que es simplemente un valor referencial. Bien, pero del punto de vista, de un sólido rígido, de un cuerpo rígido, nosotros tenemos que considerar, entonces, la pequeña contribución, de cada uno de los cuerpos, cada uno de los pedacitos, del cuerpo rígido, para poder, calcular una energía potencial, gravitatoria, asociada, a todo el cuerpo rígido. Entonces, por ejemplo, tomando, como evidencia, que, la altura del cuerpo rígido, o sea, o el punto donde se encuentre, un pedacito de cuerpo rígido, va a estar definiendo, la contribución, de ese pedacito, de energía potencial, entonces, el diferencial, de energía potencial, va a estar dado, por el diferencial de masa, o sea, la masa que tiene, ese pedacito, de cuerpo rígido, por la aceleración de gravedad, y por la altura, donde se encuentre, ese punto, el punto P. Ahora, de la misma manera, que nosotros utilizamos, la información, de un punto pivote, como vector relativo, nosotros podríamos, definir, que la altura, del punto P, puede ser calculada, a través, de, la altura, donde se encuentra, el centro de masa, más, la altura relativa, entre el punto P, y el centro de masa, básicamente, estamos haciendo, la suma de vectores, relativos, pero solamente, quedándonos, por la coordenada, vertical, muy bien, entonces, una vez, hecho eso, conociendo esa información, podemos calcular, lo que es, la energía, potencial gravitatoria, de todo el cuerpo, a través, de la integración, sobre toda la distribución, de masa, básicamente, estamos integrando, sobre, sumando, sobre todos, los pedacitos, de, 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 de masa, que tiene el cuerpo rígido, de esa manera, si integramos, nos vamos a dar cuenta, que van a aparecer, distintos términos, primero, el primer término, que es, la suma, o sea, la, el diferencial de masa, por la aceleración de gravedad, por, la altura del centro de masa, la altura del centro de masa, no depende, formalmente, de la posición, de la distribución de masa, o sea, un término constante, independiente de ese, entonces, el primer término, nos va a dar simplemente, la masa total, por g, por h, pero h del centro de masa, ahora bien, cuando integremos, la distribución de masa, con respecto a la altura relativa, como el centro de masa, se define, como la posición, o sea, recuerden que, la aceleración, la, la posición del centro de masa, lo definimos como, a ver, hoy estamos a más 14, el 14 de junio, entonces, como la altura del centro de masa, o la posición del centro de masa, recuerden que es, por, ahí sí, es la integral, sobre la distribución de masa, de aquí tenemos, las tres componentes, aquí vamos a tener, por ejemplo, la posición en x, del centro de masa, va a ser, la integral de dm, de la distribución en x, etc, etc, entonces, por ejemplo, la altura del centro de masa, va a estar, va a corresponder, al integral de dm, con respecto a la altura, y como, bien lo habíamos dicho antes, la altura, en principio, la podemos escribir, como el centro de masa, más, la altura relativa, con respecto, bueno, este es el punto p, con respecto a g, punto p, vamos a poner a p, p, cuando integremos esto, el primer término, como es constante, nos va a dar, m, h de g, más, la integral de dm, por hp, partido por g, y esto tiene que ser igual, a la masa, por la altura del centro de masa, ya vemos que, estos dos términos, son iguales, y por lo tanto, nos va a decir, que cero, tiene que ser igual, a la integral, de dm, por h, del punto p, con respecto al centro de masa, entonces, esa información, es necesaria, porque básicamente, estamos calculando, este término que está acá, que equivale a la altura, del centro de masa, con respecto al centro de masa, de esa manera, básicamente, para un cuerpo rígido, independiente, la forma que tenga, la energía potencial, de este cuerpo rígido, va a estar dado, por la altura, del centro de masa, o sea, da lo mismo, básicamente, su distribución, o sea, el mismo objeto, que tenemos acá, da lo mismo, si es, un objeto, amorfo, lo importante, es, la altura, que se encuentra, su centro de masa, ¿cómo podríamos medir, su centro de masa? Simplemente, tendríamos que ver, no sé si esto, me lo muestra, pero, básicamente, a través de la integral, sobre la distribución de masa, a ver si lo, en este caso, el centro de masa, de la flecha, que está ahí, de ahí, podemos ver un poco, que su centro de masa, está afuera, en este caso, del cuerpo rígido, porque, es el punto, donde, todas las, las posiciones, están promedias, con respecto, de la distribución de masa, muy bien, ahora, vamos a ver, lo que sería, el principio, de trabajo, y energía, considerando, el nuevo contexto, que tenemos, un cuerpo rígido, sea como sea, el principio, de trabajo, energía, ya sea para partículas, o cuerpos rígidos, también, va a seguir valiendo, no va a ser una diferencia, que estemos hablando, de una partícula puntual, o sea, de un objeto puntual, o de un cuerpo rígido, pero sí, va a ser importante, entender, que aparte, de las energías, que habíamos considerado, en el pasado, ahora, tenemos que tener, precaución, de considerar, de incluir, las energías, relacionadas, con los movimientos, de rotación, entonces, el principio, de trabajo, energía, ya lo habíamos visto, muchas veces, y básicamente, se puede resumir, de la siguiente manera, que el trabajo, debido a fuerzas, no conservativas, afecta, la energía, es igual a la diferencia, entre energía final, y energía inicial, ambas estas energías, son, la energía total mecánica, o sea, la energía que son, debido a los movimientos, cinético, y también, energías potenciales, y de esa manera, nos está diciendo, que si no tenemos, la presencia, de fuerzas conservativas, o que quiere decir, que el trabajo, debido a fuerzas conservativas, es nulo, entonces, eso va a implicar, que la energía, se va a conservar, en el caso, de que estamos, en el contexto, de fuerzas, no conservativas, que eso quiere decir, que la energía mecánica, no se va a conservar, muy bien, en el caso, más general, nosotros, vamos a estar enfrentados, a dos tipos, de escenarios, uno, donde la fuerza, no conservativa, es una fuerza, que genera, desplazamiento, de nuestro cuerpo rígido, en ese sentido, tendríamos que considerar, la integral, de la fuerza, producto punto, el diferencial de desplazamiento, pero también, podría existir el caso, donde, nuestra fuerza, no conservativa, genera, afecta, de tal manera, a nuestro cuerpo rígido, que genera, un movimiento de rotación, y por lo tanto, le podemos asociar, un torque, a esta fuerza, y en ese caso, el trabajo, asociado, a una fuerza, no conservativa, se puede calcular, a través de su torque, ¿qué casos, en qué casos, podrían, ocurrir, donde tenemos, una fuerza, no conservativa, en la forma de, un, una fuerza, no conservativa, en la forma de un torque, por ejemplo, en el escenario, donde existe, una fuerza de roce, asociado, con un cierto eje, por ejemplo, el eje, que acá está en el centro, podría estar, eh, sufrir, algún nivel de roce, y por lo tanto, la fuerza, que está actuando, sobre, sobre el cuerpo, solamente se manifiesta, en forma de torque, ya que, este objeto, en principio, no, la suma, de todas sus fuerzas, no conservativas, está sumando cero, pero, no hacia el torque, ya, entonces, eso va a ser importante, a considerar, también es importante, el caso, por ejemplo, de que estuviéramos, estuviéramos, en el contexto, de un par de fuerzas, en el sentido, que, las fuerzas, estuvieran balanceadas, de tal manera, que, nuestro cuerpo, básicamente, también solamente, rotara, y no se desplazara, vamos a quitar la gravedad, y vamos a ver, cómo nos va con esta fuerza, en este caso, nuestro, nuestro objeto, ahí sí, entonces, ahí poco a poco, están, si nos damos cuenta, nuestro cuerpo, nos está desplazando, porque, la suma de fuerzas, sobre este cuerpo, es igual a cero, y lo único, que se está manifestando, son, un torque, asociado, a cada una, de estas fuerzas, y de esa manera, podríamos calcular, cuánto es el trabajo necesario, o que están generando, estas fuerzas, actuando sobre este cuerpo, yo he quitado la gravedad, por eso, el objeto, no se está moviendo, sino este objeto, si activo la gravedad, comenzaría básicamente, a rodar, debido al hecho que, se está desplazando, el efecto, de las distintas fuerzas, y del torque, muy bien, entonces, tomando eso en cuenta, cuando calculamos, lo que es, la energía mecánica, independiente de la fuerza, no conservativa, vamos a tener que tener, extra cuidado, de considerar, ya sea, la energía cinética, de rotación, la energía cinética, de traslación, y también, las energías potenciales, que estén, participando, en este problema, ya, vamos, vamos a terminar, con esto, que esto ya sería, lo último de la unidad, y después vamos a hacer ejercicios, básicamente, para que, ya estén preparados, para la prueba, de la próxima semana, y, después vamos a empezar, con la siguiente unidad, sobre, conservación de momentum, tú, pero, vamos con calma, entonces, al igual que pasó, en la unidad anterior, la, la tasa de cambio, en función del tiempo, del trabajo, va a estar asociado, con lo que es la potencia, y el rendimiento, en el sentido que, la potencia, va a ser, la derivada, del trabajo, en función del tiempo, que pasa en nuestro caso, en nuestro caso, ahora vamos a tener, una información, que nos relaciona, con el torque, y también, con la fuerza, entonces, en este caso, en el caso general, vamos a tener, que, el diferencial de trabajo, va a estar dado, por, la fuerza que actúa, sobre un cuerpo, por, el diferencial, de desplazamiento, producto punto, el diferencial, de desplazamiento, pero además, si es que existiese, algún torque, que estuviese, generando trabajo, vamos a tener, que considerar, que, el cambio, del trabajo, en función del, bueno, el diferencial de trabajo, va a venir dado, por, el torque, producto punto, el diferencial, de ángulo, ya que, en principio, van a haber, movimientos, de manera, angular, entonces, de esa manera, viéndolo, del punto de vista, ya práctico, cuando calculamos, la potencia, que es, el diferencial, de trabajo, con respecto, al diferencial, de tiempo, entonces, nos vamos a dar cuenta, que en un caso, vamos a tener, fuerza, por, la velocidad, que vendría, siendo la potencia, o sea, una fuerza, y en el caso, relacionado, con el torque, sería, torque, producto punto, la velocidad, angular, que tenga, el cuerpo, entonces, en ese sentido, vamos a tener, potencias, relacionadas, con el movimiento, de rotación, y potencias, relacionadas, con movimientos, más complejos, como una traslación, que no se pueden describir, a través de desplazaciones, muy bien, ya con eso, tenemos un, vamos a hacer, un pario de ejercicios, para ir, viendo esta materia, tenemos un montón de ejercicios, para ir, cubriendo en estos días, entonces, vamos a partir, con este, con el, 18, 001, para que lo veamos, con calma, entonces, en este caso, tenemos, una rueda, uniforme, que pesa, 50 newtons, que tienes, 40 centímetros, de diámetro, y está en reposo, cuando se pone en contacto, con una transportadora, el coeficiente de roce cinético, entre, entre la correa, y la rueda, vale, 0,1, y la correa, se mueve, con velocidad constante, 9 metros partido por segundo, determinar, el número de revoluciones, que efectúa la rueda, antes de rodar, sin refalar, sobre la correa, en movimiento, entonces, básicamente, aquí tenemos, una correa, que se está moviendo, y tenemos la rueda, y básicamente, tenemos que considerar, cuántas vueltas, alcanza a dar, esta rueda, hasta que logra, rodar sin refalar, mientras tanto, en todo momento, va a estar rodando, va a estar resbalando, sobre, nuestro objeto, entonces, en este caso, podríamos hacer una simulación, súper rápida, con el algodú, ya que tendríamos, un cuerpo, que sería la correa, vamos a poner la correa, que está acá, no, vamos a hacer una correa más, que tenga más sentido, una correa, de esta manera, en este sentido, ya tenemos, nuestro objeto, que va a estar girando, con una cierta velocidad, voy a poner una fuerza acá, para que, de tal manera, que nuestra, nuestra rueda, va a estar girando, va a estar acelerando, y lo que tenemos que ver, es, cuánto tiempo, va a transcurrir, para que esta segunda rueda, que la vamos a poner en contacto, comience, a rodar, sin refalar, para que sea más evidente, lo que está pasando, le voy a bajar, el coeficiente de rosa, para que se tarde un montón, entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, qué le pasa, a nuestras ruedas, en este caso, vamos a parar esto, ah no, el coeficiente de rosa es demasiado, claro, como pueden ver aquí, debido al roce, nuestro, nuestra rueda de arriba, no se está moviendo, debido al roce que tiene, vamos a dejarle el roce también a este, y claramente, si yo incremento el roce, vamos a poder ver, cuánto se tarda nuestro objeto, en empezar a rodar, yo lo voy a detener, esto porque, está demasiado, nice, se dan cuenta, cuando tengo una rueda, es lo que se muere, en moverse la otra, y lo mismo sucede, con el otro caso, cuando está rodando rápido, básicamente, es el escenario, que vamos a ver, excepto de que, en vez de ser dos ruedas, tenemos una, correa que está moviendo, a la otra rueda, muy bien, entonces, cómo, visualizamos esto, desde el punto de vista, de la dinámica, y cómo entendemos, qué está pasando, entonces, primero que nada, tenemos que considerar, cómo está afectando, la fuerza de roce, a nuestra rueda, entonces, en este caso, como la rueda, como la cinta, está girando para allá, nosotros esperamos, que nuestra rueda, que se encuentra, que está en reposo, básicamente, debido, a la fricción, nuestra rueda, va a empezar a girar, en esa dirección, ya, bueno, aquí yo lo puse al revés, pero, más o menos, entienden, lo que está pasando, básicamente, debido, a la interacción, entre correa, y rueda, va a haber una fuerza de roce, y esa fuerza de roce, va a afectar, a la rueda, de tal manera, que va a empezar a robar, entonces, en este caso, la fuerza, a pesar de que está actuando, en un punto, no está, afectando, a, a todos los puntos, del cuerpo rígido, al mismo tiempo, sino que simplemente, está afectando, al punto de contacto, o sea, la fuerza de roce, es una fuerza, que está actuando, solamente, en el punto de contacto, y cada vez, que el punto de contacto, cambia por otro, la fuerza, actúa sobre el siguiente, ya, no es un asunto, de que yo, esté, tenga, actuando solamente, sobre un punto, o que la fuerza de roce, esté actuando, sobre todos los puntos, de mi cuerpo rígido, solamente, los puntos, que están, en contacto, con la cinta, son los que, van a ser, los que ejercen, el trabajo, con los que sufran, el efecto, de la fuerza de roce, entonces, en este caso, vamos a considerar, que, el trabajo, asociado, a la fuerza de roce, la vamos a calcular, a través del movimiento, a través del torque, y el movimiento de rotación, de tal manera, nosotros tenemos, por ejemplo, que, el trabajo, va a corresponder, a la integral, de cero a pi, que sería, el, por ejemplo, o sea, de cero a pi, de cero a teta, donde teta, sería el ángulo, hasta donde estamos, considerando el trabajo, del torque, debido a la fuerza de roce, por el producto, punto, del diferencial de ángulo, entonces, en este caso, nosotros tenemos, que, entre la fuerza de roce, y el radio, el ángulo, es 90, ya que el punto de contacto, de una circunferencia, y por lo tanto, siempre, el punto, o la línea tangencial, al borde, de una circunferencia, tiene un ángulo, de 90 grados, entonces, eso va a significar, que, el torque, va a ser simplemente, R, por la fuerza de roce, y la fuerza de roce, va a estar asociado, con el coeficiente de roce cinético, por, la normal, o es decir, el peso, que tiene la rueda, y que está ejerciendo, sobre, la cinta, eso que va a significar, que cuando integremos esto, en función del ángulo, nos va a tirar, que, el trabajo, asociado, a la fuerza de roce, es simplemente, R, por muca, mg, por teta, muy bien, entonces, hasta este momento, sabemos, cuánto es el trabajo, debido a la fuerza, no conservativa, en este caso, del roce, y, tiene que corresponder, en este caso, a la diferencia, de la energía mecánica, eso va a significar, que tenemos que considerar, cuánto es la energía mecánica inicial, y cuánto es la energía mecánica, final, o sea, final e inicial, al revés, bien, entonces, en este escenario, nuestra rueda, no está cambiando de altura, de altitud, y eso quiere decir, que la energía potencial gravitatoria, se mantiene, constante, y por lo tanto, la diferencia, entre, energías potenciales, va a ser nula, entonces, la energía mecánica, en este escenario, solo va a corresponder, a la energía, total mecánica, por lo tanto, nos va a dar, que, la energía, va a ser, un medio, del momento de inercia, por omega cuadrado, por otro lado, para el caso de un disco, el momento de inercia, va a ser, un medio, de la masa, por el radio al cuadrado, lo que nos va a dar, que, la relación, entre, energía, mecánica, y velocidad angular, va a estar dada, por un cuarto, de la masa, por, el radio al cuadrado, por omega al cuadrado, esto, esto es porque, básicamente, hemos utilizado, el momento de inercia, reemplazándolo, en la fórmula, de esta que está acá, ahora, en el caso inicial, como parte del reposo, eso quiere decir, que nuestra energía mecánica, es igual a cero, y por otro lado, nos dicen, o por lo menos, nos quieren, tenemos que llegar, considerar el caso, donde, la rueda, rueda, sin deslizamiento, por lo tanto, cumple la condición, de rodar sin resbalar, recuerden, que la condición, de rodar sin resbalar, nos dice, básicamente, que la velocidad, del punto de contacto, tiene que, tener una relación directa, con la velocidad angular, de nuestro cuerpo rígido, entonces, en este caso, va a significar que, la condición, de rodar sin deslizar, va a estar asociado, al caso de, cuando, r por omega, tiene que ser igual, a la velocidad de la cinta, entonces, en ese caso, vamos a poder conocer, cuánto es la energía cinética, cuando llegue el caso, de rodar sin resbalar, eso va a implicar, que, la energía final, independiente, del perfil de velocidad, en función, independiente, del perfil de, velocidad angular, con respecto al tiempo, aquí, ya sabemos, que cuando, rueda sin resbalar, significa que, su energía, mecánica, va a ser, un cuarto, de la masa, por la velocidad, de la cinta, al cuadrado, debido a que, esa condición, es la condición, de, no rodadura, entonces, como sabemos que, toda esta acción, es debida, a la fuerza de roce, actuando sobre el punto, de contacto, de la rueda, eso quiere decir, que, vamos a poder obtener, la cantidad de ángulo, que transcurre, entre ir desde el reposo, hasta, rodar sin resbalar, y todo ese, todo ese trayecto, va a ser, el responsable, de lograr ese, ese efecto, va a estar dado, por el trabajo, de nuestra fuerza, no conservativa, que es la fuerza de roce, en este caso, entonces, vamos a tener que, igualar, que el trabajo, debido a la fuerza de roce, tiene que ser igual, a la energía, mecánica final, eso va a implicar, que, el coeficiente de roce, por r, por mg, por theta, tiene que ser igual, a un cuarto, de la masa, por la velocidad, de la cinta al cuadrado, y por lo tanto, vamos a poder saber, cuánto vale, el ángulo theta, y va a estar dado, por la velocidad, de la cinta al cuadrado, partido por, 4, por mu k, por r, y por g, de tal manera, que, el coeficiente de roce, si reemplazamos, los números, nos va a dar, que, el ángulo total, el ángulo recorrido, en este caso, va a ser igual, a 51,61, radianes, que si lo transformamos, en ángulos, son, 2,956 grados, y si lo transformamos, a revoluciones, son básicamente, 16,43 revoluciones, eso quiere decir, que la rueda, alcanza a dar, 16 vueltas, 16 giros, cuando, recién, empieza a rodar, sin refalar, básicamente, si lo vemos, en el contexto de acá, tal vez, en un caso, un poco más, más fácil, de visualizar, vamos a poner, el coeficiente de restricción, en la que, vamos a poner, el coeficiente de roce, muy bajito, vamos a poner, nuestra rueda aquí, y le vamos a dar, un movimiento, vamos a poner, sobre la rueda, por ejemplo, estamos sobre la rueda, espero que, se alcanza a ver, vamos a decir, que tiene velocidad angular, y si nos damos cuenta, en este caso, bueno, en este caso, no nos vamos a dar cuenta, de nada, vamos a poner, estos puntos, que nos van a indicar, si hay movimiento, ¿no? entonces, de nuevo, poner otro aquí, vamos a dar, velocidad angular, y si nos damos cuenta, podemos ver, que, nuestro objeto, va a llegar un momento, donde, ahí, llegó a, vamos a bajar, el coeficiente de roce, aún más, llegó a rodar, sin resbalar, entonces, bueno, lo más chico, que alcanzo con la, a ver, vamos a poner, de nuevo, velocidad angular, entonces, ahí nos damos cuenta, que, nuestro objeto, está, se está moviendo, debido a que, hay alguna contribución, del roce, pero, debería dar, más velocidad, entonces, ahí podemos, visualizar, que, todavía no alcanza, a rodar, sin resbalar, hasta, este momento, más o menos, así, ya lo, ahí nos damos cuenta, que está derrapando, hasta que, comienza a rodar, sin resbalar, es lo que estamos viendo acá, pero, en un contexto, un poquito distinto, pero, es la misma idea, entonces, ya con eso, calculando de esa manera, ya encontramos, el número de vueltas, que son necesarias, para que suceda, lo que nos están preguntando, en el ejercicio, si se dan cuenta, el ejercicio, es relativamente sencillo, es básicamente, darse cuenta, cuáles son las energías, que están participando, cuáles son las fuerzas, no conservativas, que están afectando al cuerpo, en este caso, el roce, entre la cinta, y la rueda, y el resto, es matemática, relativamente sencilla, muy bien, entonces, el resto del ejercicio, lo vamos a dejar para mañana, y vamos a, a dejarlo así, hasta acá, y donde está esto, dejarlo compartir pantalla, ahí sí, bien, entonces, vamos a dejar la clase hasta acá, y ya mañana, mañana vamos a seguir, haciendo ejercicios de esto, un poquito, para ir, complementando, mañana y el viernes, y el lunes, vamos a empezar, con la siguiente unidad, porque, recuerden que, a pesar de todo, el próximo viernes, tenemos pruebas, no este viernes, el siguiente, la semana siguiente, y posteriormente, vamos a tener la prueba final, donde entraría la última materia, que vamos a empezar a ocurrir, la próxima semana, muy bien, si hay dudas, preguntas, las podemos ver, por mientras voy a parar la grabación, ya esto después queda en YouTube,